A esta hora para la puesta de sol desde Kumaras, donde sigo invitándote a que pases por aquí. Si te apetece, pues visualizar una fantástica puesta, donde tengo claro que hoy lo va a ser, porque tenemos el día bastante despejado, el mar está bastante tranquilo y no hay mucha calima. Así que seguramente veamos la puesta íntegra y completa, desde que el sol toque el agua hasta que se esconda. Venga, segunda hora de la Civitas Sónica Sunset Sessions. Desde Kumaras, cada viernes con Ibiza Sónica entre las 8 y las 10 de la noche. Eso en estos dos meses, seguramente en agosto tengamos que cambiar el horario, ya que el sol se pone un poquito antes. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el amigo Sandra, imagino que estás haciendo música en tu tiempo libre o en el poco tiempo libre que nos queda en verano. Pues sí, estamos aquí trabajando bastante con Ginice sobre el Pendulum Radio Show, con el proyecto de Sonic Attrive que tenemos. Y aparte también estoy trabajando con los chicos de Get Physical para hacer el álbum que te comenté hace unos meses. Parece que lo vamos a hacer a realidad a finales de año. Álbum que saldrá a través del sub-label de Get Physical, ¿no? Kindish Records. Cierto, sí. Kindish Stories. Entonces aún estamos viendo qué temas quedan, qué temas van para ya que salga un release. Queremos que sea algo más como vaquero, una onda media country, que es lo que... Qué guay el country, ¿no? Es un sonido que siempre me ha encantado y siempre lo tengo como ahí en mi registro. Como toda la música que la gente llama Desert, yo siempre la he llamado country. Claro, a mí me parece que toda la música folclórica de alrededor del mundo tiene ese... Ese lado country. ...sentimiento saltarín, ¿no? Es súper bueno, sí. Qué bueno, imagino que estás hablando, no sé si con Filipe o con Filipe de Mandy, ¿no? Sí, con Filipe, buen amigo. Ahora me dice que está pensando si venirse un rato a la temporada ahora Ibiza. Es que está locos la isla, ¿no? Ahora con la temporada a tope. Qué bien. Oye, Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros, me ha encantado tu live set y sobre todo que pincharas aquí en el barrio, aquí en Kumaras, donde siempre nos tratan, pues, excelentemente bien. Además, creo que luego vas a estar pinchando después de Joselito hasta la medianoche, así que esperamos escucharte. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Marco Tegui con nosotros, el dueño de Down Temple Off, acompañándonos hoy, pinchando en ese live set, aquí en Kumaras, en calle Lugo número 2, en Cala de Bou, en San Antonio. Un lugar que tienes que visitar obligatoriamente si vienes a la isla de Ibiza. Venga, mucha gente que está llegando, mucha gente que está disfrutando de la comida que aquí se sirve, de los cócteles, de los mojitos y de los refrigerios que vienen bien a esta hora para ver la puesta de sol, de la mejor manera y sobre todo bien fresquitos. Venga, seguimos. Él es Joselito, pinchando con nosotros para la puesta, a la cual le quedan, pues, algo así como unos 15-20 minutos. Uno, eh, que ya se lo sabe. Esto es la Ibiza Sonica Sunset Sessions, live from Kumaras, Cala de Bou, brought to you by Ibiza Sonica. ¡Gracias! 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 Bien familia puesängense pinchan este tema para la puesta de sol donde acaba de entrar el sol en el agua justamente y donde está todo el mundo ya con sus móviles expectantes capturando el momento me encanta porque si no existieran los móviles que pasaría en este momento no de del siglo 21 todo el mundo con el móvil haciendo fotos para el recuerdo y escuchando como no pues la música de nuestro invitado de hoy joselito vengan directo desde kumaras ibiza sonica sunset sessions las, las, las miras, las miras y las miras impartiéndose un poco más y todas las gracias las miras, las miras y los ojos, las miras impresionan las más y las miras y las miras y las miras de la casa y las miras e incluso las miras con tus tatuajes utilizados los símbolos y todos podemos ver rotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues el típico aplauso a la despedida del sol, desde Kumaras pinchando Joselito y ahora empieza la noche. Venga, seguimos en directo hasta las 10 de la noche, esta es Ibiza Sónica, cada viernes entre las 8 y las 10, poniéndole música justamente a eso, a la puesta de sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You are listening to Ibiza Sonica Radio. Gracias por ver el video. Ibiza Sonica. Sunset Sessions. Ibiza Sonica. 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 Gracias por ver el video.